¿Sí? Pero no están mis llamas ahora, ¿no? ¿Nosotras vimos las llamas? Llamas vimos en el valle. Ahí no, ahí debe ser de mi tío. ¿Por acá? No vimos. Nosotros venimos caminando por derecho acá. Ah. ¿Vio dónde hay...? ¿Le dejó ahí en el empalmecito? Nos dejó en donde están las pircas que suben la... ¿El alambre? Claro. Ah. Por el alambre. Y vinimos directo. Claro. ¿O recién venía? Sí. Ahí ya le llevé a la avenida. ¿Ah, sí? Pero no quiere agarrar a la mamadera. Por eso le vine a traer... Le da la leche. Agarra, agarra. ¿Le puede hacer upa? Sí. Dale, agárrala. Sí. Le traje cargando. Toma. Le traje cargando porque... Pero no me lo saqué por... No.